Vine a alabar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Y él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios 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 Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Y él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios 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 Vine a alabar a Dios